¿Qué tal parceros? Hoy es un video algo suculento, algo raro la verdad, como es todo en mi canal Este video va a ser con la ayuda de Oscar, porque es, como puedes leer en el título, la trivia de huevos Entonces, sin más preámbulo, vamos allá Yo le consejería que viniera acá de una vez a usted No Para explicar los dos, ¿no? ¿Y qué va a explicar? Pues usted dice que va a... Ok Vamos a hacer una serie de preguntas, exactamente cuatro preguntas a cada uno Obviamente tendremos que tener un tiempo para responderlas Si no responde en cuatro segundos, no, en cinco segundos Huevazo y... Así que... ¿Tenía la pregunta? Sí Ya, hoy me está de la boca, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un primer papel o tijera A ver, es que comiense lo que se hace A ver, es que empiece la tijera DROGA, coño Ok, eh, listo, entonces ¿Qué es su juego? Listo, dice Cuéntase cinco de tu droga Dice ¿Quién es que lo desea? Cuente No sé Cinco 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 Va, otro ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Dos? ¿Diez? ¿Y por qué usted me la pregunta? ¿Qué? Después de cuatro Listo ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas ¿Cómo se llama la Reina del Mundo? Desde la Reina Unida La Reina Isabel La Reina del Mundo ¿Dónde originaron los juegos olímpicos? Uno, dos, tres No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé No sé No sé ¿Qué? No sé Ese, ese, ese. Ok, le hicimos tortilla. Esperen, esperen. No, no, hombre. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? Segunda. Segunda. ¿Cuándo acabó la guerra mundial? En mi, en mi, no sé. Con esa presión no puedo decir. Pero no meta la mano. ¿Quién es el autor del Quijote de la Mancha? No, no, no. Son cuatro segundos por lo menos. No, no, no. Cuenta cuatro. Capital de Albania. Uno, tres, cuatro. Unos, tres, cuatro. ¡Duro! ¡Au! No, no, no. No, no, no. He quedato al huevo en la cara. ¿Dónde está? Está bien loco la verdad Entonces regálame por favor un Un re like Y suscríbete por favor Y nada, comparte con tus amiguitos Si este video Llega a más de 100 likes En dos días Subo este video ¡Me quema peinante!